Soy Marinelli Stremamugno y vamos a conversar con el diputado Fabio Porta, que el día de ayer ha presentado una resolución en el Parlamento italiano dedicada a la crisis venezolana. ¿De qué se trata este documento que fue aprobado por el Parlamento aquí en Italia? Es un documento muy importante. La primera vez que el Parlamento italiano expresa claramente su voluntad, su opinión sobre la crisis humanitaria, política e institucional de Venezuela, un documento aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores, un voto unánime del Parlamento, de la mayoría y de la oposición. Con la presencia del gobierno estamos queriendo, pediendo a través de esta resolución la liberación de los presos políticos, la realización del referéndum revocatorio, la solución de problemas importantes por la comunidad, por la grande colectividad italiana de Venezuela, como el problema de los pensionistas y la expedición de medicinas, de materiales humanitarios. Y además una posición clara, una iniciativa política fuerte por parte del gobierno italiano, dentro la comunidad internacional, para que en Venezuela se pueda tener una situación tranquila, de respeto a los derechos humanos, de plena democracia, y que la comunidad italiana pueda realmente esperar un futuro mejor. Bien, sin duda los italianos en Venezuela recibirán con gran interés y entusiasmo esta noticia. ¿Qué se pueden esperar los italianos que se encuentran en Venezuela y que están sufriendo el drama venezolano? Sí, la esperanza es que nuestro gobierno, a partir del encuentro del ministro Gentiloni con la ministra de Exterior de Venezuela, pueda expresar claramente esta posición, exigiendo soluciones inmediatas. La comunidad italiana puede esperar, debe saber que el Parlamento italiano ha un gran interés, una gran atención a la situación, a la crisis política de Venezuela. Y la comunidad italiana, los pensionistas, deben saber que los problemas que ellos tienen están siendo no solo discutidos, enfrentados, pero pienso en breve solucionados. Bien, muchísimas gracias. Soy Marinelli Stremamugno, yo influyo desde Roma. Gracias.